Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola. Muy bien, buenos días todavía por acá. Ya con esto empezamos la sesión número 41. Estamos un poquito tarde, 20 minuticos. Estaba en clase y no alcancé a terminar el tiempo. Pero bueno, aquí estamos ya. Cuatro son comunidad, ¿sí o no? Claro. ¿Qué hay para hoy? Sí, claro. Por venir a última hora. Infratec, ¿quién es el más carado que hay ahí, hombre? Yo, yo, yo. De aquí en México. ¿Cómo estás, mi amigo Ferney? Bien, bien. A ver, dando cara. Ah, pues claro, pues en más cara. Y le puedo decir que infratec. Uy, este man, ¿qué? Tenemos que andar aquí con vosales. Bueno, ya no tanto, pero todavía estamos. Yo sí, ¿me metieron los federales acá o qué? Bienvenidos también, ¿sí o no? Claro. Buenas. Buenas, buenas, David. ¿Bien o qué? Bien, bien. Bien. Hay de cosas. Pensándose hoy no había. No, es que estaba en clase y hasta apenas ahorita me desocupo. Yo que ni desocupado estoy, yo tengo que dar unas llamaditas y eso. ¿Y qué más? ¿Qué hay de cosas? ¿Qué hay para hoy, hombre? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí. Hoy toca salir a festejar. Fin de semana largo en Colombia. No, mira, en septiembre no hubo. Ah, raro. Ah, raro. Sí, pero de resto. El de noviembre, el de noviembre, el de ahora, de octubre lo pasé trabajando y ahora el siguiente de noviembre también. Aprovechan para hacer migraciones, historias. Ahí estamos. Claro, los días de fiesta es cuando uno puede hacer algo. Sí, sí. Obvio, Alfredo. Alfredo. Nos acompaña hoy, hombre. Qué bueno verlo por ahí. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Sé qué tal? Bien, afortunadamente. Hoy me pude escapar de una sesión y ya me vine para acá. Ah, bueno, está bien. Mucho gusto de verte y de verlos a todos. A mí, hombre, gracias por venir. Bueno, pero es en vivo porque siempre los veo grabados. Ah, sí. No, hoy sí en vivo, en vivo. Ah, bien. Es que tenía... Ahí van llegando. Sí, a última hora. Hola, buenas tardes. Eso está bien. ¿Qué, Ulises? ¿Bien o qué? ¿Qué dice Río? Hoy sí nos trajo con acrónimos de RSM. Uy, ¿cómo ha sido una tecnología nueva o qué? El Remy anda en la oficina. No, es que esta semana me tocó... Estaba un poquito tarde. Estaba trabajando en horario Eastern Time. Pero entonces era con el Departamento de Estado. Entonces teníamos cositas pendientes y no alcancé a terminar a tiempo. Ya me ha tocado con buenos grupos. Del Departamento de Defensa también. Del Departamento de Estado. De Customs and Border Patrol. De los de inmigración también. Ya no antes. Entonces, y es muy común en esos grupos a veces cuando uno hace alguna pregunta acerca de algo y dicen, no podemos ni confirmar ni negar esa oración. Entonces uno como, ha entendido, ha entendido. No me voy a preguntar tampoco. Entonces, pero bueno, interesante. Ya me han tocado antes así cara a cara porque una con el Departamento de Defensa fue la Embajada de Frankfurt, la Embajada de los Estados Unidos en Frankfurt. Y entonces, claro, me dijeron que pues que allá iba a tener un escort en Alemania. Y yo, uy, sí, un escort. Y me dijo, no, no, Fernet, pero no un escort de los que usted está pensando, mijo. Un negro grandote que era mi escort dentro de la embajada. Me dijo, usted, porque usted no tiene clearance para movilizarse en la embajada, entonces le toca andar con un escort para todos lados. Y claro, cuando primero llego yo, pongo mis equipos y dicen, no, porque voy a ir al baño. Y mi mujer parada en el negro dice, yo voy al baño con usted. Y digo, no, no, yo sé dónde es. Y dice, no, no, es que tengo que ir al baño con usted. Yo lo espero afuera, porque usted no puede deambular por ahí en la... Ah, bueno, hágale. Pero por lo menos te espero afuera. Sí, sí. Sí, sí. Todo lo peor. Sí, ahí sí, ahí sí como dicen. Pero, Fernández, yo entiendo eso, pero yo no sé por qué sigue saliendo con el negro si era solo para... Me dijo, papi, yo lo escolto a usted donde sea. Yo, hágale, mijo. Yo me dejo escoltar. Y dice, ahí sí que si tiene las manos limpias. Bueno, entonces, ¿qué hay para hoy? ¿Cómo fue que? Ya empezamos tardecito. Hoy la hacemos cortica así de como de relax. Manuel Pérez, que es Manol, hombre. Buenas tardes, señores. Me pilláis en... Voy en el coche. Si se corta, pues no penséis que soy un mal educado. Simplemente es que igual voy con 4G. Pero no quería perderme la sesión. Ah, bueno, bueno. Gracias, hombre. Ahí vamos a hacer... Si me permitís, luego quería hacer un par de consultitas que estaba viendo. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Vale? ¿Si puedo hacer la hora? Sí, claro. Ya de una vez. Está perdiendo tiempo el maestro. Pues hay una... Mirando un ECAJAU, o sea, un survey, me apareció una cosa muy extraña y era que al analizar un punto, una captura, me aparecían como si fueran dos APs, pero que tenían la misma Mac. O sea, en el survey, cuando haces el survey y le das a lo gráfico para ver bajo el detalle, me llamaba la atención que aparecían como dos entradas con la misma Mac. Nunca me había pasado esto. Sí, eso... Y con diferente frecuencia, o sea, diferente señal. No sé si era a lo mejor un reflejo, no lo sé. ¿Y no sería que le diste al freeze a SAP por casualidad o por...? Bueno, no, 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 porque en este caso son los compañeros míos que me estaban haciendo la captura y no, no, ellos ya les expliqué lo que tenían que hacer y no tocando la mesa. ¿Está mi pantalla en su pantalla? Sí, está. Ahí les muestro uno. Bueno, hay un par de cositas ahí, Manuel. Una. ¿Qué aeropuerto fue ese? El de Boston. Vamos a ver si este RACO abre. Desde que cambié este equipo, esta hueonada no va a respirar, lo pongo en el otro computador que aquí sí abre. Espérame, pego a esta. Ok, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Bueno, voy a compartir pantalla en el otro computador, me dicen cuando aparezca en su pantalla. Ya. Ya. A ver, lo abro acá. Bueno, entonces, no sé, vas manejando. Yo sé, yo sé, Manolo, pero entonces vamos a ver si podemos mostrar acá. A veces pasa esto, miren. Una P, que aunque era nomás de dos, de dos radios. Muestra, por ejemplo, si vengo a este Logan Wi-Fi B47CF, loco en Wi-Fi B47CF, mismo radio, mismo SSID, pero en dos frecuencias diferentes, 36 y 116. Es un Cisco. DFS, esto es en un aeropuerto. Ya después, cuando volví a pasar por ahí cerca, lo volvió a ver, mismo AP, pero entonces lo vio en este. Entonces, en la base de datos es posible que eso se combine y por eso muestra como si eso fueran dos radios, dos frecuencias, pero es el mismo radio y mismo AP. A veces lo que pasa es esto, si yo vengo, digamos, a este AP de acá. Pero en este caso estoy hablando mismo, porque los canales están fijos, es mismo, mismo canal. Si cambiara de canal, pues sí, lo podría entender. Que es otro escenario, claro. La otra puede ser de que si yo vengo a este AP y lo separo, entonces ya está detectando, ya está detectando el radio en 5. A ver dónde está ese AP, déjamele aquí más asociado, si no, si no estoy, a ver dónde está hasta aquí. Sí, este es el radio de 5 y este es el radio de 2.4 que aparece por acá, pero en sí es el mismo AP. A veces pasa, y eso lo he visto ahora con los 91.30 o con los 91.20, los nuevos de Cisco. No sé si hay algo en la lógica, en el identificador de organización o en qué, pero entonces el Cajado los detecta como si fueran dos APs diferentes. No sé si sería algo por este lado. Que en ese caso, lo que hay que hacer, aunque son el mismo AP, pero lo detecta como dos APs, entonces si uno va a Proyecto y le da Multiradio y Multimac Detection, ahí al entrar le dice pues que los combine y entonces le da OK y lo que hace es de que dice, ah, yo voy a revisar todos los APs, va a mirar los identificadores, va a mirar las direcciones MAC y si una dirección MAC está como a un dígito de la otra, entonces dice, oh, esto parece ser el mismo AP y brum, los mezcla. Entonces vamos a ver si este nos los junta y miren que ya lo que hace es de que me junta este AP y ponen los dos radios juntos. Entonces eso ha pasado en muchos donde hace todo el survey y digamos que tiene 70 APs y le encuentra 140 APs. Porque lo de 24 lo pone como una AP y lo de 5 lo pone como otra AP y algunos de esos hasta los pone no ubicados en el mapa, sino que los pone fuera, o sea, no los deja aquí en el mapa, sino que los deja por fuera en esta lista. Entonces en ese caso lo que usted tiene que hacer es ya poner en la búsqueda, por ejemplo, un SSID que los identifique y ya teniéndolos todos ahí, entonces ya los selecciona y los combina como sea necesario. No sé si alguno de esos es lo que aplica a usted, Manolo. Sí, sí, correcto. La función esta no la había puesto, no la había juntado, pero bueno, sí, lo tengo en cuenta. Y si me permite, no, es fantástico. Y luego la siguiente cuestión es que claro, cuando un AP, cuando haces un survey ya pesa con 80 megahercios, pues sí que te lo marca, te lo resalta como que está en 80 megahercios y cuando está en 40, pues en principio no te indica nada, ¿correcto? ¿Cómo así? ¿No le muestra canales de 40 o qué? Sí que me lo muestra, pero no me lo resalta. Ahora, por ejemplo, si por ejemplo el ALEG. Sí, 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 espera, espera. Hablamos el de Denver, que ese aeropuerto sí tiene 40 y 80 mezclados. Bueno, entonces si vengo acá para todos estos APs y le digo que me muestre el channel width. Vamos a poner esto a 12 metros. Vamos a decirle que no nos muestre los APs. Listo. Entonces con channel width, lo que muestra aquí abajo es, lo que es verde son canales de 20, que pues no hay ninguno. Si voy a 2.4, todos son canales de 20. Si voy a 5, ahí veo partes amarillas que son canales de 40 y aquí también hay de 40 y aquí 80. ¿Quiere decir que toda esta zona es solamente canales de 80? No, porque miren, si yo vengo a single strength, por ejemplo, y vengo y pongo mi mouse aquí en el medio, ahí vamos a ver que hay canales de 20, 40 y 80 en ese punto. Pero entonces cuando yo vengo y le doy esa visualización de channel width, la más fuerte gana. Entonces la más grande que es 80 que cubre esta zona es la única que aparece, pero no me muestra si abajo hay de 40 y de 20, sino que me muestra la más grande. Si yo vengo y cambio todo eso de 80 a canales de 40, pues ya me va a mostrar todo lo de 40, que eso es algo que yo puedo hacer. Yo puedo venir y seleccionar los canales de 80. Si me pongo este canal de 80, puedo venir acá y le digo, no, ¿qué tal si te pongo uno de 40? Entonces aquí limpio un poquito. Aquí hay otro, porque es que hay varios. Y si este también lo pongo en de 40, ¿cómo se vería eso? Entonces ya empieza como a ir mostrando, oh, entonces aquí ya no hay de 80. Pues me podría ir acá buscando por todos lados, pero entonces hay una forma más fácil. Ahí se limpió gran parte. Hay una forma más fácil, es de que yo me voy a quick select. Y entonces aquí voy a venir bien a la derecha y selecciono 80, 80, 80. Vamos a ver qué más veo por acá de 80. Aquí hay otro de 80, aquí hay otro de 80 y otro de 80. Y ya con esos seleccionados, podría entonces saber, saber dónde es que están, no están fuera del mapa. Sí, hay siete que están fuera y entonces podría cambiarlos. Podría empezar a cambiar esos. Ahora, esto es porque tengo todos los APs. Si muestro, por ejemplo, mis APs, todo lo que son mis APs acá, como todo está seleccionado, entonces sigue mostrando igual. Lo que puedo hacer es esto. Voy a seleccionarlos todos y voy a desseleccionarlos de mis APs, porque todos están marcados verdes, porque yo no me pegué a ninguno. Entonces, todo lo que encontró lo marcó como mis APs. Voy a desseleccionarlos como mis APs. Y voy ahora a buscar los dispositivos que están anunciando. Voy a pasarme al Denver International. Todos los que están anunciando Denver Airport. Entonces, lo voy a poner acá. Denver. Entonces, ahora ya todos los que estén seleccionados, aquí están todos los que están anunciando Denver. La otra cosa que puedo hacer es esto. Miren, si voy a seleccionar ninguno, o sea, los deseleccionados. Si voy a Quick Select y selecciono solamente los que estén anunciando el SSID Denver Airport. Entonces, ya todos esos están seleccionados y esos los voy a marcar como mis APs. Seleccionar como mis APs. Entonces, ahora lo que estoy haciendo con eso es filtrando y haciéndole una consulta a la base de datos, pero que me muestre solamente los que están marcados como mis APs, es decir, los que están anunciando el Denver Airport y que me muestre el channel width de ellos. Ya puedo también mirar los otros APs y ahí sí ya me resalta los APs que tienen otro ancho de canal que no son míos. Y entonces ya podría yo venir a mirar cuáles que son esos. Entonces, siempre va a mostrar en esa visualización el más fuerte arriba. Dependiendo de las otras opciones que tenga seleccionadas, pues lo puede filtrar para que le muestre más o le muestre menos. Claro, lo que pasa es que yo me encuentro en un entorno con muchos APs. Por ejemplo, en un hotel, que hay muchas APs porque hay muchas habitaciones. Al hacer el survey sí que es cierto que el mesure de AP no me aparece en algunas habitaciones. Entonces, yo no me fijo tanto en los APs seleccionados o identificados, sino que me voy directamente al análisis del survey y voy midiendo los puntos. Por ejemplo, lo que te digo, en dos habitaciones que están pegaditas. No en el punto de las entradas y tal, porque yo creo que, corrígeme si me equivoco, que si me voy y leo cada punto de cada lectura, me da más disformación, porque voy a ver exactamente la señal que en ese punto en concreto cojo de una habitación y la otra, que hay una pared y a lo mejor está hablando de una atenuación de 6 dB, de 10 dB. Pero claro, tengo que identificar que en esa habitación, en la AP que está en esa habitación, tiene el canal adecuado. Entonces, yo me voy un poco más a la otra parte, no sé si a lo mejor es más costoso. No, la verdad es que lo es, pero creo que es más fino, por así decirlo. O sea, hacerlo uno por uno puede verlos todos. Sí, o sea, uno por uno todos los puntos, no sé, señoras, sin duda. O sea, pero lo que es en la, en lo que es la, yo por ejemplo, imagínate, hay cuatro habitaciones, pues yo entro y los puntos de la entrada, donde sé que está el AP más cercano, para ver exactamente que el AP que hay ahí es el que, el que está radiando, pues tiene la marca adecuada, es el AP, porque no lo estoy viendo a lo mejor, es el AP correcto, tiene el canal correcto, el 5, el 1. Luego, en la otra habitación, pues lo mismo, porque el mesur del AP, pues me lo va a poner donde el encajado crea que está. Claro, donde lo escuchó más fuerte. Claro, porque hay habitaciones, hay habitaciones donde no me lo pone el AP. Entonces, por eso yo lo que es esa parte, prefiero irme a los puntos y sacar la información de los puntos de donde me interesa verificar que tengo la cobertura adecuada ahí. Ajá. Y claro, si en algunos sitios no puede entrar, pues le toca hacer el perímetro y entre más cerca ese AP esté, mejor. Y no, lo de verlo AP por AP es algo que utilizo yo todo el tiempo. Yo creo que es mi forma favorita de ver eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vengo aquí a lo de la fuerza de señal, para mis puntos de acceso, voy a ver los APs, ver APs, voy a decirle que no me muestre el nombre para que no me congestione tanto. Y entonces yo le digo que me muestre la fuerza de la señal, pero para los seleccionados. Entonces yo puedo empezar acá y entonces selecciono este. Entonces ya me muestra ese en qué parte del survey se encuentra. Y obviamente aquí, pues, puede uno ir viendo. Sí, pero el problema está en que hay puntos donde no me identifica el AP. Está, pero no me lo identifica. Entonces, por eso, para... O sea, el círculo, que no te muestra dónde está el... Sí, sí, el AP, o sea, el AP estimado, por así decirlo, no me lo muestra. Porque imagina una planta que hay 40 habitaciones. Claro, tú date cuenta que ahí son muchos, están muy cerquitas. Y a lo mejor uno lo mueve, lo coge cerca, otro no los detecta. O a lo mejor he hecho una lectura, estaba mal, le he tenido que reconfigurar, entonces lo borro para volver a hacer la lectura. Y yo con lo que me quedo y con lo que analizo es la lupita. La lupita que tienes aquí, ahí arriba a la derecha, en survey, pues con la lupita abajo ya me voy al punto en concreto para poder ver exactamente lo que estoy viendo en... Ahí, con eso, correcto. Si te fijas, en channel sí que te pone el canal arroba y te pondrá, estás en 5, y te pondrá arroba 80, pero cuando no es... Cuando es 40 no pone nada. Si es arroba 60, pues es 60. No, porque si es de... Cuando no pone nada es que es de 20. Pero si pone 40 o pone 80 es porque el ancho es diferente que de 20. Ah, ok. Entonces, si no muestra nada es 20. Y si no muestra es 20. Porque como fin de cuentas, 40 son 2 de 20, 80 son 4 de 20. Ya, está claro. No, 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 está bien, está bien. Pero lo que es la lectura, lo que te digo yo, que yo, por ejemplo, yo aquí ordeno por señal, entonces me va a decir en ese punto qué señal es la más fuerte, por lo tanto se sobreentiende, que es el AP más cercano. Ajá, sí, sí, sí. Y a veces si no puede uno entrar a ciertos sitios, le toca hacer el perímetro lo más que pueda y pues ya después manualmente moverlo. Porque mire, por ejemplo, en este caso, este AP que tengo seleccionado es de Denver y lo vi acá, pero ese no está en el mapa. Entonces lo que puedo hacer es simplemente arrastro ese y lo pongo por acá. Que ese no estaba ubicado en el mapa. Que eso a veces pasa. O sea, me parece que el umbral es menos 55, creo. Creo que si un AP lo detectas, pero no está, ¿será es menos 55 o no 60? Creo que es menos 55. Si no lo detectas menos 55, entonces no lo pone en el mapa. Lo puedes manualmente poner, pero no lo va a ubicar. Es mucho, ¿no? Pero no hay 55 para que te lo ponga. Muchísimo. O sea, tendrías que estar como a 18 dBs y pega ahí abajo. Sí, sí. ¿Será que...? Pero en la normal son 70 y tantos. O sea, si te los pones... Yo no sé si eso se puede ajustar y yo no sé si estoy equivocado. Aunque yo nunca me equivoco, excepto cuando sí. Excepto cuando sí. Y es muy a menudo que me equivoco. Pero eso me... Puta, hombre. ¿Por qué me quedó ese 55 en la cabeza? De hecho, cuando dijiste el 55, a mí se me ocurrió una pregunta de diseño. Para AX... He estado leyendo unos documentos que dicen que el SNR debe ser por ahí de 35. Entre 30 y 35. Entonces, tu diseño pues tendría que ir más o menos a menos 60, a menos 58 con un ruido normal. Te quería preguntar si sí te hace sentido porque se me hace un chorro. Digo, igual, para esos... Para esos... Los modulación de la AX, igual, si necesitas mucha potencia, pero... ¿30 de SNR en todos lados? Sí, está como pesadito. Pero lo que pasa es que... Obviamente queremos SNR de 30 y 35 para todo. Para A, C, para N, para lo que sea. Pero entonces, claro, como está tratando ya de utilizar modulaciones de 1024 QAM, entonces ya se empieza a ser más difícil el llegar a esos niveles de SNR. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que con AX, como van a haber diferentes usuarios que van a estar conectados y transmitiendo o recibiendo al mismo tiempo, entonces no va a ser un canal de 20, sino que van a ser unidades de recursos más pequeñas. Entonces, son de 78.125 KHz. Entonces, dependiendo de las unidades de recursos que se le asignen a cada cliente, entonces pues va a ser más pequeño y va a ser menos el ruido. Entonces, ya los niveles de SNR, pues no va a ser tan difícil mantenerlos como cuando tienes un canal muy ancho, porque si estás hablando de canales de 40 u 80, pues cada vez que aumentas otro canal de 20, estás doblando el ruido. Entonces, esa brecha de SNR entre señal y ruido se hace más difícil porque en ese caso la transmisión ahí sí requiere más y por eso se requiere con canales más anchos de que haya mejores SNR. Se hace más difícil porque ya aumenta el ruido, pero tienes que compensar eso o con señal o simplemente baja la modulación, que eso lo hacen automáticamente los dispositivos. Pero que estén pidiendo... ¿Eso de qué documentación era, Luis? Por ahí una guía de diseño que me encontré. ¿De Huawei? No, de Huawei. O sea, no era como una regla, pero decía tenerla a 30 dB, al menos 30 dBs, porque te decían que la potencia era menos 55 con un ruido de 95, 90. Entonces, pues de ahí salían las diferencias. Debe ser para la modulación de 1024. Para la más grande, ¿no? O sea, para tenerla más grande en todos lados o tratar de tenerla en todos lados. Que es lo mismo con AC. Si quieres una modulación de 256, ¿cuándo? Pues tienes que tener mejor SNR. Ay, pues para eso están las tablas. ¿Dónde están esas tablas? Eso, miremos la que hizo François. De hecho, la tabla de... Creo que era la tabla de MCS la que te daba lo de la diferencia del ruido. O sea, el SNR al menos. Sí, tienes razón. Se me ha quedado la tabla de MCS. Entonces, ah, pero esta no tiene... Esa solo trae velocidades, ¿no? Sí, esta solo trae velocidades. Esa yo la tengo. Está bien buena. Sí, no. Es que la otra tabla que yo utilizo, claro que esta es la que tiene Don Quip, pero no está... No está completa. Porque solamente tiene como tres o cuatro flujos espaciales. Pero... ¿Dónde está esa tabla? Esa tabla es... Reparto esta otra aquí. Esa otra tabla. Esa tabla. que esta sí muestra más o menos cuál sería el nivel de señal y el nivel de SNR lo cual le da esto pondría el ruido a menos 84 que si tienes una señal de menos 82 y el SNR2 pues el ruido entonces el noise sería menos 84 que por eso Wi-Fi siempre funciona porque aún con esas condiciones tan precarias de menos 82 de señal y menos 84 de ruido casi al mismo nivel podrías mantener una modulación de 6.5 megabits por segundo porque con VPSK y ese codificado con 800 nanosegundos entre símbolo y símbolo pasa sin problema entonces obviamente queremos más modulación mire por ejemplo para no ir muy lejos aquí en 20 MHz de ancho también con este para poner mantener 256 QAM podríamos llegar a 78 megabits por segundo pero mire ya se necesita una señal de menos 59 y para poder mantener esta modulación tendríamos que tener mejor dicho menos 89 menos 88 de ruido o sea para que haya para que se pueda mantener esta velocidad se requiere en condiciones ideales pues sin interferencias sin otros factores que afecten eso de que haya una señal de menos 59 y que haya un SNR de 29 es decir de que el ruido esté por ahí a 88 a menos 88 y realmente es viable en un escenario este ya por ejemplo corporativo y así porque digo a nosotros nos ha tocado pero pues no le llegas a esos tendrías que poner muchos APs o ponerlos muy fuerte si es un piso y son tres APs igual le das pero o ponerlos o ponerlos o ponerlos cerca a los clientes que el problema de mantener esas modulaciones que ponen el AP en una caja metálica arriba del techo que para que no se lo roben que para que no se pierdan que para que no se que entonces claro pues ya no vas a poder mantener esa modulación hay que es difícil controlar la potencia a la que transmiten los clientes ajá si también claro esto sería del AP para abajo ya de ahí para arriba si eso eso no solamente que se controle la potencia también porque si si la batería del equipo está bajita ya entonces empieza a modular diferente empieza a transmitir a una potencia más baja empieza a utilizar menos flujos espaciales todo eso empieza a cambiar si el nivel de batería o si está en modo ahorro de energía entonces todo eso hace que los dispositivos se comporten diferente claro ahí está pero si es la tabla porque mira que es lo que dice Ferney y es si lo quieren a 1024 QAM ¿no? o sea claramente pues tienen que estar ahí al ladito si no no va a funcionar eso sí justo acabo de mandar textualmente lo que viene en la documentación de Aruba que son 35 SNR para alcanzar el 1024 QAM o sea que hay valores de menos 59 el ruido va a tener que ser como 95 no es 95 94 menos 94 sí por ahí hay valores que son eso para vender AP claro las especificaciones pero son imposibles claro porque debería estar en canal de 160 también ¿no? sí claro y aún peor ahí porque va a tener más ruido sí bueno no hay que ver sino el MCS9 de 160 megahercios a banda de cuerda 400 eso es imposible pegado a la P y que no haya nada de ruido para la casa para la casa y no más pero en el campo para la casa y en el campo en la casa de campo además no tienes fibra y carnet que está acostumbrado a casas de campo pues vivo en una pues en medio de la ciudad pero siempre hay un espacio grande aquí pero no ya es que vean ya les muestro que no les hablo caspa esto acá en mi casa y y hay varios varios apes de por acá cerca te miro a ver dónde está esto aquí ole y ya que veo esto la Adrián Granados nos ha vuelto a ver nos tiene abandonados yo en la casa tuve que poner mis apes en un canal fijo para poderle pegar al 80 me tuve que poner a escanear que el cual estaban libres y dije esta parte está libre y ahí ya los puse en 80 feliz ahí normal solito aquí hay uno AX que es mío pero por acá este este es el Runrucus que tengo acá un 730 pero miren que por acá hay otro un Netgear por acá bajo un Arris y cuando hago el Survey con Ecajao que recoge más señales de otras partes ya que hay varios Arris por acá cerca que están en AX entonces ya se está viendo más saturada la banda de 5 aún en zonas residenciales yo estoy por acá como en el medio de la nada y aún así se ve ya 5 no lo vemos como se veía antes que todo lo que ponía uno en 5 en cualquier canal caía bien ya ahora ya 5 se ve saturado y más que todo un I1 y un I3 esperate que aquí hay algo que no está bien porque esto porque me está mostrando nomás aquí aquí falta todo en Estados Unidos ya está libre el 6C perney sí acá sí vale esto porque no me muestra espérate mire si consigues un Aroba serie 600 nos enseñas que conecta 160 canales de 160 pero computadores en 6C ya se encuentran también o solo hasta X hay una tarjeta yo tengo uno según mi computadora dice que sí es 6C pero pues no le he podido probar Adrián tenía una Intel que estaba probando que era 6C creo que Samsung también ya lo va también lo va la la las Intel yo tenía la creo que era cuál era la AX 200 o algo así y ya la 201 y ya creo que es la 201 la que tiene AX y tiene 6C tiene 6 GHz listo si de hecho mi moza sacó un sistema punto multipunto que soporta hasta 6.4 y de hecho de hecho mi tarjeta es la 201 de Intel y esa venía con el computador o la compró externa no y ya venía pero te digo en México no lo puedo probar todavía no nos venden no pues hay que dar uno frito claro es el problema siempre que o salen los apps con esa tecnología y no tiene unos clientes para probarlos o les llega un cliente y no hay apps para probarlos entonces ahí sí queda uno como medio chilingueando pero en teoría en banda de 5 también de pronto puede montar un canal de 160 o probar sí pero no hay clientes que los oponen sí porque en 5 con AC eso llegó con Wave 2 que se pueden hacer canales de 160 en los apps yo no he visto que uno pueda ponerle canales de 160 yo buscándole mi Aruba que tengo acá en la casa y no me dejan hasta 80 hasta 80 ve entonces de 160 será que eso no viene habilitado será que solo es como apunto a punto o qué porque se puede o sea por el estándar en Wave 2 AC ya venía definido venía definido pero pues entonces seguro no viene habilitado será a lo mejor no se lo habilitamos para que no hagan un desastre en el ambiente mira si penamos con 40 y 80 ahora le habilitas eso a la gente ya ponen todo a 160 hay un microtip que tiene un radio que soporta 160 pero no lo he podido probar ¿cuál es? el microtip que se llama Audience es uno de los pocos equipos estéticamente bonitos de microtip ¿ah sí? ¿y qué tiene bonito? póngalo a ver ¿lo tiene ahí o qué? no yo no lo tengo en físico eso es microtip son un tote ¿no? eso es la locura así sean freos ese ese rango routercito le hace falta servir café porque hace todo sí sí el audience trae un radio ese radio que trae lo trae supuestamente para hacer mesh pero también se puede usar como AP normal es 4x4 4x4 y soporta canal de 160 ¿qué más hay para hoy? Ernesto lo veo como preocupado como pensativo como cansado cansado ¿tú sí puedes probar tu teléfono en 160? ¿el teléfono? no creo 160 kilómetros por hora ¿verdad? tirándolo arranca en putiza claro a mí me gustaría proponer algo para otra sesión yo sé que casi no vengo pero hemos hablado bastante de de ataques de cómo lo hago eso está bien ¿cierto? me gustaría ya es la contraparte y es levantar el cali hacer el de authenticate o hacer algo y ah listo mi hijo no hay no que nos diga para cuándo y yo le reservo el espacio eso y pero digamos que con la experiencia de los demás de de análisis ver cómo lo ve la P y cómo dice oiga sí oiga estoy recibiendo un ataque de aquí a acá y cómo lo contrarresto ¿no? para ver whips que eso nos hace falta ver bastante ¿no? no sé si ya lo hayan visto en otras sesiones para ver el whips cómo nos ayuda a contrarrestar eso eso es sencillo ponga usted hágase usted ya está jugando con Cali y todo eso entonces hágase un ataquecito el que sea haga uno o dos los que quiera proponer preséntelos y entonces ya de ahí arrancamos a ver cómo lo podemos analizar cómo lo podemos parar o qué podemos hacer en cuanto a eso si si estoy arrancando como dice Fernández arrancándome ese uno o dos pero con eso podemos arrancar con esos dos con esos dos así sea uno solo listo es un ataque de desautenticación complicado para los con el Cali uno puede manipular cuando uno le manda mil porque le puede mandar mil paquetes de autenticación ya nadie es imposible conectarse es inservible pero uno para atancar como dice uno le puede mandar dos tres o mando uno espero un rato mando el otro espero un rato y el equipo funciona si es un ataque de desautenticación conecte un Meraki ya no hay que no hay ni que no hay ni que no hay ni que con Cali Linux con un microtig es fácil de hacer ah bueno ya tenemos dos cosa uno y le pone el mismo CCID del AP que uno quiere atacar y como le puede uno cambiar la MAC el BCCID se puede cambiar entonces le clona uno el BCCID al 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 objetivo si entonces queda es como que uno clonara el access point de que va a atacar uno y como tiene otra contraseña esos microtigs son la locura entonces él empieza a recibir las tramas de los clientes como suplantando al otro AP y dice bueno no pero usted no está autenticado entonces le envía una trama de desautenticación simplemente porque entonces entonces quién lo va a hacer la próxima semana Daniel o Sergio o los dos los dos los dos de una vez los dos el hecho es poder detectarlo para ver cómo jugamos con esa más que el ataque y cómo atacarlo y es cómo lo detengo y cómo lo identifico para saber cómo cómo proteger a nuestros clientes no pues primero primero tenemos que saber cómo se hace eso es lo que van a hacer ustedes listo ya para la próxima entonces pongo a Sergio y a Daniel para que hagan entonces que vamos a hablar de ataques de desautenticación pues y en Amazon hay unos relojes de out muy buenos para hacer ataquecitos ya te lo pones hasta con bandita como de reloj lo prendes y vámonos a tumbar redes yo había comprado uno de esos y es que yo tenía uno yo le traigo ganas para lo que dicen por ejemplo de ver cómo cómo lo lo descubro cómo lo cómo lo mitigo cómo lo corrijo la verdad es que no me ha dado el tiempo de de comprarlo y empezar a hacer esas pruebas con el W Lampay también se puede hacer ajá oye nosotros no hicimos uno parecido en una sesión una vez creo que Elliot fue el que hizo esa presentación y ah yo hubiera hecho uno con el con el W Lampay mandando era un ataque de Browse y otro de de Beacons un Beacon Flat que lo mandó cientos de miles en un momentico ah bueno no encontré la cosita pero si es un desautenticador que es una barrita pero ya es un reloj y ahí da uno y lo desautentica eso sí y no que me llegó y no que estaba todo torcido la pantalla como toda chueca yo lo devolví y no lo no lo reemplacé listo señores yo creo que con eso llegamos al final de esta hora la casa de los niños que están solos ya que desautenticación ya queda Sergio y Daniel para la próxima semana ya ustedes se ponen de acuerdo tienen ustedes números de los dos o algo y quieren se lo comparten ahora en el chat se ponen de acuerdo o algo si algo yo le mando el número de Sergio a Daniel o el de Daniel a Sergio se ponen de acuerdo y listo vemos la presentación para la próxima semana Manolo que Manolo ya desconectó sigue ah no sigue ahí Manolo no se ha desconectado buena la señora estoy estoy listo entonces nos vemos la próxima semana de Dacia o no Diego que fue lo que me pidió usted por ahí en el chat que es que no he tenido en el whatsapp que no he tenido tiempo ¿cómo estás Fernández? sí señores hay un Excel que la vez pasada me había pasado ah sí 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 es la carpeta esa del del wifi revolution wifi exactamente revolution wifi tumbó la página este loco otra vez porque ese ese la tenía espérate mira yo estoy compartiendo y no la página no está funcionando ah ya no está la subió un tiempo y la volvió a bajar entonces ese sería wifi tenía ahí un par de tools revolution wifi dot com ahora net no hay cargo pero ah no la volvió a subir él la subió un tiempo y como a veces ya después salió como todo desahuciado de ah mariquear con wifi se fue estando CBRS ahora entonces pero entonces después hay que ver que el sitio la subió y la volvió a bajar si no aquí la tengo esa es la de espérate se puede poner una carpeta aquí en el chat si quieres la pongo en el chat de una vez parcero gracias aquí está revolution wifi capacity planner y overhead calculator ah pues son excel espérate ya mismo la pongo aquí en el chat que luego no que le digo después después es que ya se me olvida y hasta el otro fin de semana pero se lo mando entonces por acá revolution wifi capacity planner revolution y también les mando si quiere el SSID overhead calculator mandalos todo y también le mando entonces el user guide le mando también el otro archivo que tengo acá que es el de with 30 client rows con fila para 30 clientes listo ahí les llegó en el chat a todo mundo entonces todo el que esté ahí en el chat lo puede bajar gracias listo un gusto gracias listo parceros y cuates y demás nos veremos ya la semana y cómo le hicieron de venezuela los mexicanos cuates los colombianos parceros panas chamo 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 no es ofensivo chamo chamo solano chamo chamo para decirle a un muchacho un chavo pana un chamo un chamo es un pelado un muchacho sí 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 es muchacho bueno si es muy muchacho le dicen pavo 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 así como de 15 de 15 a 18 le dicen pavo y entonces a las muchachas pavas y chamas siempre están pavillando están pavillando ya más granitos son chamos ya de 20 22 son chamos ya un 30 o no sí 40 le dicen chamos gracias gracias por lo que gracias por el complemento sí 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 y en y en en república dominicana bueno depende de donde tú estés porque hay hay usamos pana hermano montro dímelo montro es muy dominicano sí monstruo pero nosotros somos monstruo un monstruo sí porque nosotros comemos todas las ace sí sí dominicano que diga eso eso no ajá usted ya dice monstruo dicen uy este man de donde es este tipo es muy que man habla raro este no es de acá sí monstruo ajá y cuando uno se refiere a una persona nosotros decimos la palabra bien pronunciada es tigre ajá pero nosotros decimos tigere tigre un tiguerito un tigre un tigre ese tipo un tigre ajá o sea una persona de calle que sabe mucho y en España somos ya cuates parceros tigres monstruos el tigre pavos david le toca a usted el parcero que es el que está representando la madre patria que se me había quedado un tío son tíos son tíos tíos sí yo que sé nadie es que tío nano depende de la de la zona guacho de la zona del centro yo soy de Canarias así que yo más cercano a los venezolanos a lo mejor ah sí yo tengo pan ah bueno listo y usted allá en Colombia pues que eso de parceros eso viene desde por allá los 70 y 80 cuando los pelados de medallos se iban a trabajar a esas cocinas por allá en el Amazonas y entonces se reunían con con brasileiros y en brasileiros pues los muchachos se decían parceros parceros y parcero es como colega hey colega entonces claro los de Medellín entonces adoptaron esa palabra en vez de decir parcero entonces decían parcero qué parcero cómo vamos parcero entonces eso era bien como de los paises pero ojo ya eso eso se adoptó que mucha gente pues viene eso como derogativo me dicen uy no qué gente tan horrible cómo hablan de feo pero ojo ya todo el mundo que parceros y parceras y eso ya parcero cara de chimba sí entonces ya se dice esa palabra bien bien común entonces pero de ahí más o menos viene hasta donde yo entiendo entonces ya yo sé que los caleños dicen mucho cada tres palabras es eso eso es como los chilenos si dicen huevón no de huevón cómo se llama huevón sí po huevón los venezolanos también son todos huevón barú ah sí mamabuevo mamabuevo esa de dónde es uy ya son muchas cuidado que hay niños por ahí Manuel anda con los niños en el tarro no anda con la mujer ah bueno esa es la de los venezolanos esa nosotros usamos esa palabra también ah guarún ¿cuál era? mamá ah ya 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 listo bueno yo creo que ya con eso ahora sí señoras y señores nos vemos la próxima semana que Sergio y Daniel nos van a estar acompañando y mostrando acerca de ataques y haciendo algunas demostraciones de ataques de desautenticación entonces por ahí nos vemos que tengan un buen fin de semana se les quiere gratis ahí nos vemos la próxima felicidad gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 Fernando 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 una cosa rápida te puedo enviar un correo para pedirte los archivos es que como voy en el móvil no puedo descargar sí 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 claro claro no hay ningún problema después te lo mando ¿vale? listo ok me te mando un mail bueno gracias hasta luego a ver dónde está el botón esto para parar la grabación ahí está ¿vale?